Oraldo Rojas, el pastor de los desposeídos Se convirtió el Evangelio en la Iglesia Metodista Episcopal. Dicha conversión le valió el rechazo y desprecio de su familia, que eran muy católicos, razón por la cual lo maltrataron mucho. Pero su fe se mantuvo firme, siendo parte del grupo de fundadores de la Segunda Iglesia Metodista Pentecostal en 1909, hoy IEP Sargento Aldea. Contrajo matrimonio en 1917 con la hermana Ángela Abarca Zúñiga, quien fue su fiel compañera durante todo su ministerio. Su deseo de anunciar la palabra y ser un misionero recién fue escuchado en 1921, cuando a sus 37 años es enviado como obrero a San Bernardo, con la única misión de extender la obra de Dios. Su rutina partía antes de las 7 de la mañana con una oración en el templo. Para las 8, dirigirse al centro de San Bernardo frente al correo a predicar y entregar tratados. Luego volvía al hogar por desayuno para salir a predicar al centro de Santiago. En el retorno, el tiempo era aprovechado en evangelizar por las ferias de la Cisterna y San Bernardo. Solo 5 años después de haber sido nombrado pastor, en el año 1926 ya había sido nombrado presbítero, pero los nombramientos no eran su motivación. Cuando se debatían los cargos en las conferencias, él silenciosamente abandonaba la sala y se iba a predicar en la ciudad donde se desarrollaba la conferencia. En una ocasión fue a predicar al fondo Santa Rita en Alto Jagüel. A los trabajadores les daban el alimento en los platos que traían, pero muchos no tenían y ponían sus palas para recibir el alimento. Él pidió prestada una pala y solicitó el almuerzo en una de ellas. Esto le valió ganarse dos almas ese día, pues si era tan humilde para comer como ellos, su doctrina era valiosa. En 1936 recibió su herencia entregándole parte de ese dinero a un hermano de su congregación para que lo fuera a repartir entre los pastores necesitados del sur. Un anciano de traje oscuro avanza al centro del grupo. Cabello y larga barba blanca coronan su elevada estatura. Empieza a predicar en la plaza de San Bernardo y se produce un silencio casi místico. Así comienza el reportaje al pastor Oraldo en la revista Bea de junio de 1966, cuando él ya llevaba medio siglo predicando y su iglesia contaba con más de 5.000 miembros. Era común ver en su iglesia vagabundos y borrachos sentados en el altar, porque para él eran príncipes. Su casa era una verdadera casa de acogida donde alimentaban a más de 30 personas, aunque aquello le significaba problemas con sus vecinos, pues traía mucha gente dudosa hasta su casa. De hecho, no pocas veces algunas personas que acogía le robaban, pero los volvía a recibir si los veía necesitados. Y así, con esas muestras genuinas de amor, fue venciendo con el bien el mal. Mantenía una cantidad de ataúdes para dar a quienes no tenían dinero para enterrar a sus muertos en tiempos en que había una alta tasa de mortalidad entre los pobres. Aunque fue declarado hijo ilustre de San Bernardo y su iglesia fue la más grande de su tiempo con 7.000 fieles, 22 capillas y 15 pastores presentados, su más grande legado fue su mensaje del amor de Dios reflejado en sus acciones diarias. De hecho, así se escribió de él en el Mercurio en el día de su muerte. Durante 55 años manifestó el amor a sus hermanos convertidos, amor a los desposeídos, amor a los niños pobres, amor a los marginados de la sociedad, amor a los que sufren y lloran, amor a todo ser humano sin fronteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!